Hoy por hoy mis signos de tierra están abiertos para ti. Hablemos del amor, la triada sí lo exige, Tauro Virgo Capri. Ay, no olvides buscar el signo oculto, eh. Esta espera tan anhelada llega como bólido hacia ti. Ni cuenta te darás que lo que has deseado durante tanto y tanto tiempo ya está contigo, mi cuervito. El siete de pentáculos no lo dice, enfrentarás reveses. Y para tener éxito necesitarás tener cuidado para evitar ser demasiado, demasiado tímida o vacilante. El largo periodo de trabajo duro en el que estás actualmente te traerá mucho crecimiento personal y logros ya de ya. Está asociado con el éxito, pero a través de un crecimiento constante y lento y has estado sufriendo por amor, es tiempo de soltar. De otra manera, no encontrarás al amor de tu vida. Si te encuentras un poco confuso, confusa por amores, ya está el signo de tierra en acción y la respuesta está en tu corazón, mi cuervito. El mundo nos dice que, observa bien las figuras que aparecen en las cuatro esquinas, son las mismas que en la rueda de la fortuna. El mensaje está claro, tienes el poder en tus manos, la fortuna del amor. Esto es, que si tienes a alguien en la mira, ese es el bueno. Y si ya estás, ni le muevas, estás en lo correcto. Tendrás muchas opciones para escoger, pero fíjate muy bien en el signo oculto. Ese es muy recomendable, aunque no es al 100. Como te decía, estas figuras que aparecen alrededor de la mujer lanzante significan que tienes el poder en tu mano y sabrás hacerlo muy bien. El emperador llega a tu vida para darte fuerza de voluntad, alejarte de los vicios cotidianos como son los celos y la envidia. Tú y solo tú tienes la vara del poder en la mano y la claridad de decisión en la otra. Y para sellar con broche de oro, mi cuervis, esta triada en la base de la baraja nos muestra el haz de oros. No tengas miedo en nada, tu decisión es la correcta. Los haces siempre representan nuevos comienzos de alguna forma. Y este es el mejor. No olvides tu signo oculto en el amor, porque ahí estará. Soy Gabi Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye.